Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. Hasta ahora. Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage. Estamos con Pablo el Game Shit. Solo ha faltado hacer el darte. Game Shit. Si alguien sabe que cojones significa eso, por favor que me lo diga. Vale, que sí, que sé que lo dice por Salva y todo el tema de piscineros, sobre todo que sí, que me cae muy bien y tal. El tema de piscineros es algo ya cariñoso, pero creo que ni ellos mismos saben que es el Game Shit. Y tú Pablo, ¿sabes qué es el Game Shit? Es que me hace mucha gracia como lo pronuncias, tío. Es que vale a ti, látigo. Mr. World Wave. Ya tú sabes, ¿eh, mana? Si es que Pablo no sabe qué significa. Seguramente tenga un significado. ¿Vale? O sea, Salva lo sabrá. Todos ellos lo sabrán, pero... ¿Era Salva y quién era el otro muchacho? Hay mucha gente que he metido a Caramelo. Sí, pero era Salva... A ver... El Logan, Logan G. Vale, Logan G. El Salva, el Logan y el Shooter, creo, sí. ¿Logan G era o lo de Jim no acabo de inventar? Sí, sí, Logan. El Logan G, sí. Uf, eh... A ver, yo lo conozco porque antes he pedido a muchos videos. Sí, ahora... Sí, ahora no lo he tirado de milagro, ¿eh? Más, no sé cómo no lo he dado. A ver, yo también los veía. Pasa que... Son videos muy entretenidos. ¿Qué? Joder, Pablo. Cabrón, me iba a haber cargado. Medio... Tú lo he puesto. Medio hora apuntando. Me dice tú, eh, eh. Digo, ¿qué dice el simio este? Tío, Pablo, eso no se hace, tío. Lo sepa. Perdóname, tío. Ya te dejo que te copien mis títulos. Eso no se hace, ahora en serio. Digo, ¿qué he hecho? ¿Qué the fuck? En el cima pensaba que era el subnormal que estaba viendo el rappel, tío. Y no, resulta que eres otro que está... Estaba por saco. Toma. Explicao. Hay otro más, ¿eh? Creo que está herido, ¿eh? Cabrón, quería pinar a otro lado. Pedazo de inútil. ¿Esto qué es? Asegurar zona. Están ahí dentro. ¿Dónde coño se lo asegura aquí? Zona. Sí, a tu izquierda. ¡Eh! Qué buena vez, pablete. Qué buena vez, tío. ¡Ele, lees, 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 lees! ¡Qué mala suerte que no te vayas a dejar de hacerle, lees! ¡Ele, lees, 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 lees! ¡Uy! ¡Se hizo, lees! ¿Qué pasa si le voy a botar el pulsión? ¡No, no! ¡Eh! Dejemos que el destino elija. ¡Wow! Se te han subido los huevinos de codorniz para arriba, ¿eh? Sí, sí. Por un momento, sí. ¡Gay shit! ¡Que no hagas eso! ¡Hostias! ¿No os apetece que cada vez que haces eso, haces un dabs? ¿Dabs? ¿Dabs? ¿Cómo era eso? ¿Dabs? ¿Cómo lo...? ¿Dabs? ¿Qué era? Un dab. Era un dab, ¿no? Dab, eso, tío. Un dab como... ¡Ay, sí que me encanta cómo preguntan las cosas! Eh... ¿Cómo eso hacía? ¿Has hecho...? Ah, eso era esto, ¿no? ¿Lo has hecho en 2019, Pablo? Sí, sí. Y además ha sonado... Eso era lo de... Lo de... Lo del brazo, ¿no? ¿Puede ser...? Pablo, ha habido un momento muy incómodo. ¿Lo has hecho? Que sí, que la malo... Para enseñarlo a la cámara. Para la gente que no sepa, me siento un dab. Claro. En 2019, ¿quién no va a saber qué es un dab? Pablo, que si eres amante de los dabs, dímelo, ¿vale? Sí, qué chaval, tío. Escuchas, pues la mañana... Yo creo que es de las mañanas más... Troleantes que he visto en mi vida, ¿eh? Yo creo que también. Vaya tela. Desde mi padre entrando y diciendo... Sí... Así, ha grabado y tal. Ha terminado haciendo un dab. Sí, y pasando por Pablo, copiándome los vídeos, tío. Ya, tío. Es que eres tonto, ¿eh? Es que luego la gente va a venir... Pablo, 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 Pablo. Pablo. ¿Quién shit? Tío, no te va a... Espérate al micro, dilo, tío. Es que... Es que es la hostia. No te puedo... Mira cómo la dejo de mirar mi mata. Toma, explica. Espérate, que se levanta. Se levanta, espérate. ¡Oy! Toma. Me la ha robado. Bueno, pues, game shit. Por si acaso. Game shit, bro. Vaya robada, tú. Bueno, la verdad es que vaya... Vaya trabucazo pego con esto, tú. Ah, ¿ya eres tú, Kale? Sí, 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 sí. ¡Ah! Un aquí, ¿eh? Hay un aquí. Un aquí, señor Caramelo. Toma. ¡Uh! Closed. ¡Ah! ¿Qué digo? No, no, closed. Está abajo. Padrado. ¿El lowering? Si tienes balas de sobra, algo o no. Game shit. ¡Uh! Game shit. A tope. Por favor, lo he dicho. Si hay que saber qué significa eso, que me diga en los comentarios. Guau. Padá, te late. Ahora, en serio. Va a estar, eh... Echando polomo caveira hasta la Navidad. En serio. Va a estar diciendo a su madre, mamá. Me tiene una bala por el pecho que me sigue doliendo. Mamá, mamá. Este pecho no es mío. ¿Dónde está mi pecho? ¡Eh! Ahí, guau, a mí me lo han quitado. Oye, bonita. ¿Te lo dejo, te lo dejo? Sí, por favor. Vale. Vale. A pillar a Guardian, tú. Le han puesto... El tema C4. Muy, muy chulo. Es más... Bueno, muy chulo. Depende. Sí, se va a seguir sin usar, pero bueno. En verdad, yo a Wamae lo pondría... Que esto es una cosa que quiero hacer para un futuro vídeo. Le cambiaría el tema del armamento y le pondría como un moto y un smoke. Porque a la hora de ponerle C4, tú... Tiene una escopeta. Guardian tiene la escopeta de los As. Si le pones una buena SMG o incluso la SMG, de los As, se convertiría en una... Bueno, ya te lo digo yo. A ver, estoy buscando, mientras Pablo va diciendo sus cosas, la verdad. Estoy buscando lo que significa game shit. Pero es que tampoco sé cómo... Yo no sé cómo se escribe. Es que tampoco sé lo que dice realmente. Si es game, en plan de juego, shit, en plan es mierda de juego. Pero si no es eso... En serio, en plan, si dice game de juego, en plan game de juego y tal. Lo de lo último sí que es shit. Es mierda, ¿no? O tampoco. Supongo. Shit. No lo sé. A ver, game shit. Pues sería juego de mierda. O lo sé, perdona. ¿Y por qué lo dice? Si nunca... Si no juega nunca, ¿no? O eso es porque ya viene de antes. No sé, la verdad. Es que me gusta cómo se pronuncia, tío. Sí, está guay, la verdad. Como alpargata. No me discrimines, Pablo. Yo no te discrimino nunca. Ah, lo último. Por el poder del game shit, ¿eh? Es tú el guardia, me parece. ¿Tienes escudo? Ah, no, tienes C4, vale. Escudo, tú. Te mando un escudo. Te lo tiro a la cabeza. Mira. Mira el escudo. Que lo rompo, ¿eh? ¿Tienes para reforzar? What the fuck? Come on. ¿Qué pasa? Ah, que ha peado el tiro. Sí, la Cristina. Cristina, por... Cristina, Cristina. ¿Has visto esa canción, tío? Esa canción me encanta. ¿La que solo dice Cristina, Cristina todo el rato? Sí, tío. Sí, igual me suena de algo. Discoteca, lo más seguro, ¿eh? No, de que solo dice Cristina, 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 Cristina. Ah, vale, vale. Es que tengo las manos frías, frías. Pablo. Espera, tío, que estoy haciendo prepper, que no te mato. Si te quisieras matar, yo te hubiese matado. ¿Cuánto? Oh, buena. Cristina, Cristina, Cristina. Let's go, potamos. Tres, uno, three, one, one. Three. Están por la doble ventana, subcuadrado. Ahora mismo gente, tío. Uy, carámalo. Otro que cae exactamente igual. Madre mía, que monta la gente hoy. Game shit. Pablo, ¿eso es un prefire? Ja, ja, ja. Ahí va. Como están limpiando arriba, tú. Venga, más agua ya. Cristina. Silence, por favor. Está aquí. Bejad. Ah, Cristina, tú. Le van a pegar en toda la frente a Cristina. Uy, he visto hacer agujeros y luego boquetes como ese, ¿sabes? Ah, me ha pusiado por la otra ventana. Cristina, por favor. Si piensa que puede abrir la hatch, ¿eh? No, no, está pegando en esta... Yo creo que se piensa que puede abrir una pared entera a base de puñetazos, tío. Ojalá, ¿eh? Nada más ha hecho. ¿Te imaginas? Es que un operador le pega cuatro patadas a ver una hatch, ¿eh? Eso es... Eso... Es que... Es que... No sé. Se lo dejamos para dudas, ¿eh? Solo podría hacer eso un papote malote. Un personaje que se llame Hulk. Toma. Polete. ¡El camino! Voy a rotación muy tarde, pero voy. ¿O no, Angel? No soy capaz de entrar. ¡Ah! Voy a tarea. Nice. En fin, chavales. ¡Un placer! Déjame en los comentarios qué significa eso de Gainshit. Porque la verdad es que me diría... ¡Bien jugó a Cristina! ¡A tope! ¡Un placer! ¡Un buen esterece! ¡Madre mía! ¿Cómo está el Pablito? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós 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 mío! Gracias por ver el video.